Vamos más temprano, desde ayer está vigente la baja del impuesto país que ahora es de 7,5% en vez del 17,5% que era hasta la semana pasada. Se espera a raíz de esta baja impositiva para la importación de bienes, de bienes terminados y de insumos, lo que se espera es una baja de precios, pero no está tan claro que eso vaya a ser tan inmediato ni tan heterogéneo. Por eso estamos en comunicación con Julio Rodríguez Ravelini, él es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Perdón, no soy economista jefe, soy analista económico, analista jefe actualmente, por las dudas. No, está muy bien por las dudas, no vayamos a generar ningún tipo de... Suspar cargos. Claro, claro, de desaveniencia interna. De todos modos, la pregunta es la misma y es, bueno, ¿qué va a pasar con los precios? A raíz de esta baja de impuestos. Bueno, esta baja de impuestos debería, de este impuesto del país debería lograr disminuir cierta proporción, el valor de algunos precios de bienes finales, dada esta baja en los insumos. Algunos sectores ya comenzaron a mencionar que ellos empezaban a hacer una baja en sus productos, ayer hubo dos automotrices que mencionaron o comunicaron que sus precios bajaban, lo que pasa es que la baja no va a ser todavía homogénea, sino que va a ser en algunos sectores, por eso va a ser heterogénea la baja, pero lentamente debería esta baja ir repercutiendo en una disminución mayor en esta tendencia a la baja de precios. En esta tendencia, digamos, dentro de la suba de precios, esta tendencia a disminuir. Y ahora mencionaste automotrices, que es un sector grande. ¿En qué medida esto puede llegar a afectar de algún modo al sector del comercio pyme, digamos que la está viendo demasiado fulera la situación? A ver, el comercio pyme también debería, de alguna forma, beneficiar esta baja del impuesto país. Lo que pasa es que tal vez no se vea de forma inmediata, pero algunos productos que van a ser vendidos a los consumidores, al tener un menor impuesto país, deberían tener alguna pequeña baja. Si bien el consumo está caído, el índice que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios muestra una baja muy fuerte mes a mes, el último mes de julio registró una baja del 5,6% interanual, que fue bastante menor a la de junio. Y respecto a junio, hubo un incremento desestacionalizado, lo cual fue positivo. No obstante, la caída del consumo se va a mantener, pero esta baja de impuestos va a repercutir en una menor caída del consumo en los próximos meses. Lo que pasa es que todos los efectos no son inmediatos. No es que automáticamente baje un impuesto y los precios caen el otro día en el mismo porcentaje, sino que esos impuestos afectaban una proporción a sus costos y entonces los empresarios comienzan a reducir, en función de esa baja de impuestos, esa proporción en sus costos y lentamente comienza esa cadena a ir hacia abajo y a impactar en otros sectores. Se entiende, Julio, lo que estás explicando, lo que pasa es que también es cierto que sube el dólar y los precios suben inmediatamente. No se traslada gradualmente, esperando, etcétera. Y bueno, ahora tenemos la situación inversa. Baja el impuesto y los precios tardan en reaccionar. Lo que pasa es que hay una cuestión. Normalmente cuando subía la relación peso-dólar, automáticamente iba precio, pero estábamos hablando de una situación en la cual la inflación era muy elevada y la gente iba a seguir demandando divisas. Hoy en día, con esta tendencia descendente en la baja de precios, si bien va a continuar por un temor del público, obviamente, muchos años de historia en contra de nuestra moneda, la idea del gobierno es que esa inflación vaya cada vez más teniendo cero. Entonces, el hecho de que uno quiera comprar dólares puede implicar también una pérdida de capacidad real de consumo en el dólar si no tiene alguna orientación en un activo financiero, por ejemplo. Entonces, si el peso comienza de a poquito a hacerse fuerte, la gente no debería inmediatamente ir a demandar divisas. Entonces, ahí debería demandar algún activo financiero que le diera algún rendimiento en una divisa que por ahí tenerla bajo un colchón no rinde nada. Es buen punto este que marcas. Es una baja de impuestos en un contexto muy diferente a aquella locura donde todos los días subían todos los precios. La pregunta, de todos modos, que quería hacerte, está relacionada con esto que marcabas de los niveles de consumo y un poco la sensación térmica entre los asociados que tenés, entre los asociados a la Cámara. Hay empresas que precisamente están sufriendo mucho la caída de ventas y probablemente busquen trasladar esa baja impositiva, pero bueno, con un menor precio tal vez recomponer volumen. Pero no necesariamente esa es la realidad de todos los sectores. Hay quienes por ahí prefieren vender menos, pero con más margen. ¿Cuál intuís vos va a ser más o menos el impacto o la decisión de las empresas? A ver, son varios puntos en la misma pregunta. Por un lado, nosotros, nuestros asociados, tenemos un sector que hace dos semanas tuvimos reunión con ellos, es el sector del turismo, que está muy afectado por este cambio de precios relativos que se ha dado en la economía a partir de la suba de tarifas y cómo la gente ha tenido que reestructurar su gasto. Entonces, es un sector que ha impactado mucho, ha sido la recreación y cultura. Dentro de la recreación tenemos el área de turismo y actividades relacionadas. Entonces, es un sector con fuertes bajas en lo que va del año. El otro sector, nos han comentado de manera similar, ha sido la indumentaria, y que son los dos que se reflejan en el índice de consumo que elaboramos nosotros, que son los sectores más afectados. No obstante, en estos últimos casi dos meses, se empiezan a ver ciertas ofertas en estos sectores y apareció de nuevo la idea del crédito de los bancos y vuelve a aparecer la idea de cuotas que antes existía, que en la primera parte del año no hubo. Entonces, vuelve a aparecer la cuota, vuelven a aparecer los créditos personales, los créditos en tarjeta, y comienza de a poquito a verse otra, por lo menos a ellos a tener otra expectativa en lo que va a pasar de aquí a fin de año sobre el consumo. Entendemos que esto podría impactar también en una reducción del costo que ellos están expresando en sus productos y que lentamente este consumo vaya mejorando. Consumo mejorando significaría que la caída sea menor, no que veamos valores positivos todavía, pero que la caída sea bastante menor. Esperemos que así sea, Julio Ravillini. Muchísimas gracias por esta comunicación. Explicarnos un poco el panorama a partir de la baja del impuesto a país. Bueno, no, de nada a ustedes y gracias por llamar. Y nos quedamos hablando...